Lección 5. Revisión de la tarea. Continuamos con la revisión de la tarea que corresponde a la lección número 4. Escribir oraciones usando subjuntivo con... Donde quiera. Donde quiera que haya un tico, se come gallo pinto. Cualquiera. Cualquiera que me ayude, está bien. Unos. Busco unos libros que sean de misterio. ¿Alguien? ¿Hay alguien que conozca República Dominicana? ¿Algún? ¿Hay algún hostel cerca de la escuela? Lección 5. 1. El subjuntivo con conjunciones adverbiales. Continuamos con la lección número 5. Estudiando el subjuntivo. En esta lección, estudiamos el subjuntivo con conjunciones adverbiales. Vamos a estudiar las conjunciones adverbiales como una cláusula que modifica al verbo. Algunas usan indicativo o subjuntivo. Algunas usan siempre el subjuntivo. Algunas conjunciones adverbiales que usan siempre el subjuntivo son a menos que, antes de que, para que. Ejemplos. Ejemplos. Iremos a bailar a menos que llueva. Antes de que salga de Costa Rica, quiero visitar otras playas. Vamos a conversar para que practiquen la pronunciación. Hay otro grupo que pueden usar el subjuntivo o el indicativo dependiendo del contexto. Entre ellas tenemos, aunque, después de que, tan pronto como. El contexto es de pasado o futuro. Si el contexto es de pasado, se usa indicativo. Si el contexto es de futuro, se usa subjuntivo. En el caso de la conjunción, aunque, si es un hecho real, se usa indicativo. Presente, pasado, futuro. Ejemplos. Aunque llueva, ellos irán a surfear. Aunque llueve, irán a surfear. Después de que termine la clase, ella habrá aprendido mucho español. Él hizo la tarea tan pronto como llegó a la casa. Lección 5.2. Práctica. Para complementar el estudio de la gramática de esta lección, le presento una práctica. Haga oraciones con las siguientes conjunciones que siempre usan subjuntivo o usan subjuntivo o indicativo de acuerdo al contexto. Antes de que. Iré a la playa antes de que llueva. Sin que. Ella quiere salir sin que le den permiso. Aunque. No me compraré el vestido aunque me guste. Hasta que. Serviremos el almuerzo hasta que lleguen los invitados. Para que. Le daremos la información a los estudiantes para que no tengan problemas. Lección 5.4. La tarea. Continuamos con la tarea que corresponde a la lección número 5. Ponga atención. Complete las siguientes frases usando subjuntivo o indicativo de acuerdo al contexto. Quiero ir a la playa a menos que. Despacio. Llover. Ellos esperaron hasta que. Despacio. Llegar. Su papá. Cambiamos los planes después de que. Despacio. Escuchar. El pronóstico del tiempo. Es importante hacer el trabajo antes de que. Espacio. Venir. Nuestro jefe. Voy a ir al banco tan pronto como. Espacio. Tener. Tiempo. Suerte con su tarea. Tener. 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 Tener.